Verde, verde es todo lo que tengo, verde, verde tengo todo yo Porque yo amo todo lo que es verde, porque mi padre es un leñador Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Blanco, blanco es todo lo que tengo, blanco, blanco tengo todo yo Porque yo amo todo lo que es blanco, porque mi padre panadero es Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Rojo, rojo es todo lo que tengo, rojo, rojo tengo todo yo Porque yo amo todo lo que es rojo, porque mi padre un bombero es Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Negro, negro, negro es todo lo que tengo, negro, 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 tengo todo yo Porque yo amo todo lo que es negro, porque mi padre es desollinador Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Verde, blanco, rojo y amarillo en mi casa y en el campo en flor Porque yo amo todos los colores, porque mi padre es un gran pintor Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó Pa' cobardar las pocas copas que poco a poco Pepe sacó